Transformados por la fe hoy, alimentándonos con la palabra de Dios. Buenos días, hermanos y hermanas. Ya llegamos al día esperado. Hoy es Nochebuena y mañana es Navidad. Un abrazo muy caluroso para todos y todas las que comparten este tiempo de meditación. Recordando que este día no es una fiesta como otra cualquiera, sino que ya estemos alegres o estemos tristes en medio de nuestros problemas o con nostalgia y recuerdos que nos hacen quizás llorar en medio de todas esas cosas. Hay gozo y hay alegría porque lo que estamos celebrando es que Dios está con nosotros, que nuestro Salvador nació y sigue naciendo en nuestras vidas para cambiarlo todo, para darnos su paz, su amor, su gozo, su justicia. Su reino está con nosotros. Hoy es el día de Nochebuena y por eso le damos gracias a Dios. Durante las semanas de Adviento nos hemos estado preparando, meditando y reviviendo la historia de aquellos días. Hemos estado con María cuando el ángel se le apareció y le dijo que era muy favorecida porque Dios la había escogido para ser la madre del Salvador. Hemos ido con José y María en el largo viaje hasta Belén y hemos sufrido el cansancio y el dolor de vernos con ellos rechazados en el mesón porque estaba lleno y no había lugar ni siquiera para una mujer en estado y a punto de dar a luz. Hemos también estado en el campo con los pastores y nos hemos visto envueltos de la gloria del Señor. Con el canto de los ángeles arrobados con ese anuncio y hemos corrido entonces a Belén para encontrarnos con el Cristo Rey, acostado no en cunas de oro como le correspondería a un rey sino en pesebre humilde y rústico porque ese era y es el rey que había anunciado Dios a través de su profeta Isaías que sería y entonces leo en el libro de Isaías capítulo 9 versículos 6 y 7 y dice así el mensaje de Isaías porque un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido concedido. Sobre sus hombros llevará el principado y su nombre será consejero admirable, Dios fuerte, padre eterno y príncipe de paz. La extensión de su imperio y la paz en él no tendrán límite. Reinará sobre el trono de David y sobre su reino y lo afirmará y confirmará en la justicia y el derecho desde ahora y para siempre. Palabra de Dios. Ese rey, ese salvador nuestro es consejero eterno, guía y maestro, conocedor de nuestros dolores y necesidad, sabio y lleno de amor para enseñarnos a encontrar el camino, a decidir qué camino tomar. Cuando tenemos dudas, preguntas, necesitamos un consejero, vayamos al consejero eterno de nuestro Dios. Él también se llamará Dios fuerte, el Señor de los señores, creador de todo el universo y dador de la vida, el que nos da su fortaleza y nos acompaña en nuestras luchas para que no caigamos, no desmayemos y podamos triunfar y superar todo lo que venga y seguir adelante. Él también se llamará padre eterno, padre amoroso y bueno, que no deja nunca de amarnos, que nos consuela cuando estamos tristes y canta y ríe con nosotros cuando estamos llenos de felicidad. Él es también príncipe de paz, el que nos da esa paz interior, que es la que nos lleva a trabajar por la paz en nuestros hogares, en nuestras comunidades, en todas las naciones. El que trae con su reino una paz que no tiene límite, donde con la paz en todas las naciones habrá también justicia y amor, como dijera también el profeta Isaías. El león podrá comer junto al cordero, porque no habrá violencia, ni odio, ni envidia, ya todas esas cosas no existirán más. Este es el Salvador que estamos celebrando. Él es el Salvador, el Rey de Reyes, nuestro Señor, nuestro Dios. Él es el Salvador que estaremos celebrando esta noche y mañana, en especial con familiares y amigos, en los servicios de Navidad en las iglesias, en nuestros hogares, quizás invitando a nuestros vecinos y recordando en especial a aquellos enfermos, a los que están tristes, a los que lloran. A esos le llevamos el amor y el gozo y la paz de que no están solos, que el Señor ha nacido y está con nosotros. Él es nuestro Salvador, el que no quiere ni pide otra cosa, sino que le dejemos nacer una y otra vez en nuestras vidas, para que en verdad podamos vivir desde este momento como ciudadanos de ese reino que dice que no tiene límites, para que más nunca nos sentamos solos ni decaídos en nuestra fe y esperanza, porque sabemos que Dios está con nosotros, que ese niño en el pesebre no se quedó allí como un bebé, sino que anunció valientemente que el reino de Dios había llegado. Sanó a los enfermos, perdonó a los pecadores, denunció el mal y en su muerte en la cruz, venció el mal y la muerte para siempre. Y resucitó para que supiéramos que porque Él vive, nosotros vivimos y viviremos también. Que pasen una feliz y bendecida Nochebuena, una bendecida Navidad. Celebremos con gozo el nacimiento de nuestro Salvador y dejemos que Él entre en nuestras vidas, porque eso es lo importante. Esta no es una fiesta como otra cualquiera. Esta es la celebración de que Dios se encarnó, que nos ama tanto, que se hizo como nosotros para amarnos, para salvarnos, para darnos fe, gozo, esperanza. Que esa fe, ese gozo y esa esperanza, sean reales en tu vida y en la mía, en la vida de todos nuestros familiares, nuestras amistades y de todos los pueblos. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Que el Rey de Reyes, Señor de Señores, Padre Eterno, Consejero Admirable y Príncipe de Paz, esté con nosotros hoy, mañana y siempre. Amén. Transformados por la fe hoy, traído a ustedes por la Iglesia Metodista Edward en Gatesburg, Maryland.